Bueno, en este momento Estamos aquí en un pinche río Que tiene cocodrilos, güey Pero, todo relax No pasa nada Se supone que El río tiene corrientes allá Así que Se supone que tengo que llegar allá Ya tengo como una hora, güey No he llegado Tengo miedo, güey Y luego traigo el celular, güey Esperando a que no se me mueve, güey ¿Por qué tengo atalada, güey? Se me moja ya camino Pues bueno Así es la vida, güey Así es esto Y luego contra el pinche sol, güey Porque el pinche sol está ya Me está calando bien, ojete, güey No traigo bloqueador Pues así es esto Está bien Voy a seguir En este salvavidas Por este río A ver a dónde pinches llego Y que todos los ríos llegan al mar, ¿no? O sea, yo voy para allá Nos vemos ¡Gracias! 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 ¿Ese pez como se llama? ¿Hay alguna descripción? No, creo que no hay descripción Estamos en la ruta del pueblo maya Donde cuenta la leyenda Que antiguamente En este lugar No sé que cuente la leyenda Porque no hay nadie Pero Está bien pinche raro Que ya llegamos con novia Así que nos explicara Pero aquí pasa el río Sí Efectivamente Aquí pasa el río Bueno Para acá Para acá hay Más cavernas Y seguimos caminando Y seguimos caminando Salimos a donde A donde no hay nada Y luego le damos por acá Y llegamos a A un lugar que gotea un chingo Sí Que gotea un chingo Tiene problemas de gotera En este lugar Según esta madre Dice Que Que por aquí Hay mariposas Pumas y jaguares Así que vamos Así que vamos Dice que ahí está el cementerio Mariposas Pumas y jaguares para acá chingao, ya me perdí, este es el cementerio para allá, no? este es el de mascal o agua, espuma, este es el de mascal o agua, espuma, este es el de mascal aquí esta el rio Mahapu sigamos caminando ahí donde se hacían los rituales los rituales raros con gente rara y que hacían cosas raras vamos a continuar por la parte donde se venden las cositas si mariposas mariposas? pero la información es lo que pasa cuenta la leyenda que aquí impiden las mariposas que esta mariposa? que esta mariposa? se quiere apilar con la otra vente chiquita vente vente te voy a llevar ahí esta tranquila se fue no 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 ven chiquita ven aquí parate aquí en estos momentos una hostil mariposa una hostil mariposa se paro arriba de nuestra cabeza no sabemos que hacer si nos hacemos los muertos no sabemos que hacer se paro wey se paro la pinche mariposa mátala 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 no mátala no ella también merece vivir no mames ven acá chiquita bueno me la voy a llevar ahí se ve ah ven nada más le dije que me la quería llevar y se fue ay chiquita ya regresó se volvió a ir así son estas mariposas a veces llegan a veces se van ya saben como es esto de la mariposeada esta mariposa esta mariposa es una mariposa bien pinche bonita ven acá chiquita ven acá ven en este momento la mariposa nos esta viendo de una forma hostil si muy hostil ya chiquita me voy pero regresaré pero regresaré chiquita chiquita que preciosa entonces vamos a entrar a juguaris y pumas jaguaris y pumas si si vamos a ver ruta del rio jaguares y pumas jaguares y pumas jaguares y pumas aquí que hay? no pues nada yo me voy a ir si voy a ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias bien Policy! Aaaaah Las uñas Cortate Pinchas uñotas Aaaaaah Así mira este wey se entiende Aaaaaah y la chiquita tranquila y son notas última última aprende a comer una pinche suñota rasguñas mira me rasguñaste culero me rasguñaste lo hice a tu mamá eh a ver señora se esta poniendo agregivo eh ay chiquito bonito bonito a ver voy a sacarte mas voy a sacar yo te saco a ver hazte para alla a ver acá yo te saco mas mirate ye me rasguñaste culero me estas rasguñando cuando tu disfraz se ve tan real que hasta la pinche juana y la maria te confunden con una estatua wow que bonito eh descubrimos una parte que esta muy bonita no hay ni una sola persona esta muy bonita esta parte verdad aquí donde vamos a terminar este bonito video espero les haya gustado eh solamente fue una pequeña parte de lo que puede ser en este marco de Escaret la verdad esta muy bonita la parte que la única parte que grabaron fue la parte del pueblo maya porque no tenia mucha pila y no grabe la otra parte pero bueno ya trataré de grabar en el siguiente lugar donde vamos a entrar a ver si en el siguiente lugar si me dejan aventar ladronal que en este no me dejaron bueno me voy a meter un ratito al agua muchísimas gracias si les gusto el video compartanlo y si no eh no los conozco ni me conocen sale muchísima ya vieron que todos los animalitos que vuelan me diguen es raro eso pero bueno muchísimas gracias nos vemos en el siguiente video hasta la proxima yo no quiero hamburguesa no quiero pizza nada mas quiero unos tacos de tulipa por que Cancun por favor dame un lugar que vende tacos de tulipa por que no hay listo los